Sola Sola que en el invierno azul la muerte rompió el velo Sola que se quedó sin luz sin vida y sin consuelo Sola desheredada y sin dinero Sola como una estrella que cae del cielo y Sola frente a un abismo que habita el miedo sobre viviré viviré aunque la vida me hace este su golpe mortal aunque en la noche de niebla mentira mirar esta vida que tengo y que es la mía sobreviviré aunque aunque la soga del tiempo me quiera matar aunque la pena me ahogue cada cada despertar sobreviviré a esta vida que tengo y que es la mía sola sola aunque quiso mirar y a nadie ella encontraba sola aunque quiso mirar y a nadie el momento la callaba sola sin ilusiones rompió el velo sola frente a una noche sin lunicia sobreviviré aunque la vida me hace este su golpe mortal aunque las noches de niebla mentira mirar esta vida que tengo y que es la mía sobreviviré aunque la soga del tiempo me quiera matar que la pena me ahogue cada despertar sobreviviré a esta vida que tengo y que es la mía que me 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 me